La diputada Azucena Castillo manifiesta que es una buena decisión del Banco Central en tomar medidas para fortalecer la economía en medio de la pandemia. Fíjense bien que no se trata de nada, como digamos, populista, sino las medidas que todos los otros países tomaron a tiempo. Nicaragua como siempre se va agregando al final lo que hace, dice el vivo, al principio lo hace el tonto al final, pero estábamos todavía a tiempo y ahora solo nos faltaría ver lo que son los temas de la familia directamente, como es con los recibos de energía y con los recibos de luz y de agua. Pero sí, nosotros, yo como liberal de oposición en esta asamblea veo con muy buenos ojos lo que ha hecho el Banco Central y lo que está haciendo la superintendencia. Yo creo que se debió haber impuesto y haber asesorado eso desde un inicio. Por su parte, el presidente del Partido Conservador, Alfredo César, manifestó que los bancos deberían de utilizar los 4 mil millones de Córdobas para ayudar a las personas. Deberían poder utilizar los 4 mil millones de Córdobas en su totalidad para poder dar ese respiro a los deudores y poder ayudar tanto a empresas como a personas individuales a superar las dificultades económicas que se están viviendo con la pandemia. Y no invertir ni un solo Córdoba de esos en comprar bonos del Ministerio de Hacienda para financiar el déficit que genera un presupuesto que está cargado de gastos de represión. Eso no deberían hacerlo, en nuestra opinión, bajo ninguna circunstancia. Hay que utilizar los 4 mil millones de Córdobas en poderle dar alivio a sus deudores tanto de créditos como de tarjetas. Con información de Roger Sánchez, para Noticieros 23, les informó Gisela Castillo.